La idea es trabajar un poco sobre la prevención, particularmente el día de hoy con personal de salud, un poco ver cuáles son los factores de riesgo que se dan en esta conducta puntualmente y bueno, entrar, ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con señores de alerta para poder identificar cuándo estamos ante una posibilidad de un riesgo suicida. Y bueno, la idea fue acercarnos a la localidad para dar un poquito, una charla sobre esto y escuchar un poco sobre las preguntas y bueno, ir allanando un poco el camino. Bien, esto fue dirigido a personal de salud, bueno, ¿a qué otro personal, por ejemplo, de bomberos, distintos entes que se recurren en primera instancia y muchas veces ante una situación de estas? Exactamente, si bien hoy está destinada particularmente a personal de salud, también hacemos formaciones que tienen que ver con personal de primera respuesta, que serían bomberos, policía, para que puedan estar con las herramientas mínimas para poder dar atención a estas situaciones y luego también trabajamos en prevención con población en general, con fuerzas vivas, para que también puedan tomar un poco de rol en cuanto a prevención comunitaria. Bien, la importancia de estas herramientas, contanos un poquito de qué se trató, cómo fue la disertación, también las preguntas. En principio, uno lo que intenta acercar son herramientas para la detección y la evaluación del riesgo de suicida y en segundo nivel estamos hablando de algunas intervenciones para saber qué preguntar, saber cómo intervenir, de qué forma hacerlo y también en este caso con los equipos de salud que tengan algunos de los criterios de internación necesarios para saber cuándo internar a una persona que está pasando o transitando una crisis, que no en todos los casos se hace y en algunos momentos es importante poder internar a una persona que atraviese una crisis. Así que, bueno, es un poquito lo que fuimos viendo hoy con ellos. Había mucho interés acerca de cómo poder facilitar los espacios, cómo aprender a referir a una persona que está transitando una crisis, tal vez en el interior, donde por ahí los recursos escasean un poco más, entonces poder establecer mesas de trabajo para poder encontrar nuevas ideas y nuevas formas de solucionar los problemas de recursos que a veces nos encontramos como comunidad. Bien, importante también para destacar de estos temas que se traten, que se hablen en los medios de comunicación y en la gente en general. Sí, con respecto a eso, como hay que hablar de la problemática suicida, pero hay que hablar con cierta sensibilidad. Es recomendable, por ejemplo, no hablar acerca de los medios, de las formas, de las manifestaciones que una persona tiene para solucionar sus problemas. Más bien, por ahí, acercar información acerca de las vías de comunicación, a las cuales acercarse. Se puede hablar acerca de cómo ayudar o qué hacer cuando una persona o un allegado nuestro, un amigo, se encuentra en una situación de crisis. Pero nunca hablar de las manifestaciones o de los métodos, ya que podríamos estar colaborando al moldeamiento de esas conductas y no estaría bueno. Otra de las cosas a tener en cuenta es que la forma en la que se habla sobre suicidio, es importante no transmitir rumores, no hablar en cuestiones específicas acerca de la vida de una persona que está transitando eso, o cuando haya sucedido, no divulgar información personal y demás, que no ayuda más que a generar interpretaciones y juicios. Eso es importantísimo. ¿Cómo vienen trabajando un poco con este programa desde la provincia? ¿Van recorriendo el interior? ¿Cómo es un poco? Vamos recorriendo el interior, fundamentalmente a través del pedido de cada una de las localidades que están interesadas en que estas temáticas se trabajen. Y se van programando algunas capacitaciones particulares que también se ofrecen. El programa también tiene un dispositivo presencial y de atención para adolescentes entre 15 y 25 años, que se dan en la ciudad de Córdoba, que es el dispositivo asistencial con el que trabajamos. Y también tenemos otro dispositivo que es de acompañamiento a personas en duelo por suicidio, familiares o allegados, con los que trabajamos también de manera presencial, acompañando un proceso de duelo, que es un proceso de duelo un poco más complejo que un duelo por otro tipo de muerte. Es un poco lo que hacemos desde el programa y a través de la Secretaría. Bien, importante también, diferentes herramientas o plataformas donde la gente pueda acceder y estar en contacto también. Exactamente. Nosotros básicamente nos movemos con la plataforma de Instagram, que es nuestra plataforma de cabecera, que ahí se las vamos a facilitar para que la puedan distribuir. A través de eso nos pueden contactar. No solamente para pedir información o material, sino también para consultas diversas. Y a veces también sirve como medio para la obra de la derivación a espacios donde pueda ser gestionado alguna situación puntual. Perfecto. Bien, algo más que les gustaría agregar, destacar de la charla o de toda la campaña que están realizando. Por ahí algo que ha surgido en esta charla, que lo importante que es para la prevención, la promoción de la salud y de la vida, de poder pensar como comunidad de espacios donde le acerque a los adolescentes como chicos más vulnerables, la posibilidad de tener lugares donde poder encontrar razones para vivir, donde poder construir una vida valiosa, va a ayudar a la promoción de la salud y estamos previniendo al mismo tiempo. Así que bueno, eso ha surgido hoy, en la charla de hoy estuvo lindo y es un poco nuestra intención también a la hora de acercar estas capacitaciones.